Buenas Hola ¿Qué haces? No te escucho ¿Vos no me escuchás a mí? ¿Vos te desactivó el micrófono? ¿Qué estás haciendo con el control? Mamá, ¿qué hace el control? ¿Qué? El volumen para esto no sirve el control remoto, dejás el control remoto No sirve el control remoto para esto Te escucho bajo Pará, que quiero subir Ya está, ya está, ya se escucha ¿Ves que andaba? ¿Dónde está mi vestidito? No sabía que tenías control Qué lindo Sí, larguísimo Es eterno Es eterno ¿Vos me ves bien? Yo te veo bárbara ¿Vos cómo estás? Qué suerte Ay, hermosa, regia Mejor me perjudica Se te ve bien Se te ve radiante Me operé ¿Qué te operaste? La nariz Me está jodiendo Mirá, miráme el perfil No lo puedo creer Estaba internada ¿Pero por qué no me contaste? Quería que sea una sorpresa Mira, como no te diste cuenta Qué poco atento que estás Yo no me doy cuenta si alguien se opera la nariz La verdad A ver, miráme bien Acercate más a la cámara Que no te veo bien Ah, estoy lejos Mirá A ver, perfil Ah, pero qué soñada ¿Cómo la tenías a la nariz? No me acuerdo Distinta ¿Qué te voy a decir? ¿Pero qué? Tipo Peretti Pero no era tipo Peretti Ay, que si me conociste, lotudo ¿Cómo voy a tener la nariz como Peretti? Y vos no lo vas a saber No, no digo por los gigantes Digo por el formato No, mi nariz era preciosa, preciosa Pero quería cambiar Viste, es este que yo me aburro Así como me hago un rejuvenecimiento vaginal Me agrego tetas Me saco tetas Me puse nalgas Como que no quiere la cosa Fuimos con Adriana Aguirre a ponernos nalgas Las dos No te puedo creer ¿Cómo es el tema de las nalgas? Y a Adriana le ponen Viste Lo que se ponen para hacer En la rodilla ¿Cómo se llama esta parte de abajo? El pie de la canilla El tobillo Que se ponen, viste Para hacer pesas Que se ponen una cosa así Con un abrojo Bueno, ella se pone En la nalga Porque es más barato Y ese socotroco Por eso a ella le va a ir así De arena Yo tengo un cuerpo perfecto Privilegiada Los retoques que me hago Es por jugar Ahora, ¿qué cosa no es la gente? La gente ¿Cómo Este Porque Tenés cuidado La cosa No, no Es que no quiero entrar En filosofía barata ¿No? Pero ¿Cómo la gente Está con la presión De tener que Aceptar como uno es? ¿Viste esa frase? Aceptate como sos ¿No? Que si yo no quiero operar La nariz ¿Cuál es tu problema? Exacto Aparte todo Seguimos Este Un patrón ¿Cuál es el patrón? El de la vereda Patrón de la vereda Qué estup Ay, que novela de mía No El patrón del mal No ¿Quién es el patrón? ¿A quién sigue? ¿Cuál es el estereotipo De belleza? A tuyo Y como me cansé Dije Ahora lo voy a cambiar Y por eso me operé Para que ahora Todos se operen Yo voy manejando esto Yo induje a todos Yo le cagué la cara A McRyan Y a Mickey Rourke A mí me Mickey Rourke A mí me sorprende Cada día A mí me calienta Igual A mí me calienta Así como hasta ahora Mirá vos Te gustan los hombres operados Estuvimos casados Con Mickey ¿Con Mickey Rourke? Chudy Garland Es mi hija Qué manera De tener hijos Y de mezclar Viste Personalidades Chudy Garland Que me murió Chudy Claro Cuando la tuvimos Con Mickey A Chudy Somewhere Over the rainbow Se hicieron la película Mi hija Y A ver que para mí Es muy triste Está pésima hecha Es pésima La película Sí Le dio el Oscar René Zerweger Simplemente Porque he hecho De una muerte Pero es pésima No tiene sensibilidad La vida de mi hija Fue más trágica Un desastre Adulcorada Claro Puse una edulcorante Ahí está Vos lo dijiste No Bueno Uno se cansa Este Viste Este Se cansa Uno No Uno se cansa De tener hijos Viste Te reclaman Yo no le di nada A Judith Porque este A mi casa Dejame joder Estaba atendiendo A todos los hijos Claro Pero ella sabe Que vos sos La madre Mirá Ya está muerta No puede saber nada Bueno Sabía Quiero decir Yo te voy a explicar Una cosa Esto es Absolutamente Impotáneo A ver Qué cosa No te llegó Algo a vos Sí Me llegó Te iba a preguntar Te iba a preguntar Me ibas a preguntar Como un frasquito Esto le mandé a Shurby Este mismo frasquito Sí Que tiene tu cara A sus 15 A sus 15 años A ver Mostra la foto Claro Cuando yo Hice el obra De teatro De la Virgen María Yo soy la Virgen María ¿Sabías? ¿También? No Porque no existió La Virgen María Por así decirlo Era un obra De teatro Que hicimos Con José Con José Mi marido ¿Cómo es el apellido José? Me intriga saber Roemers Como el laboratorio Mirá vos José Roemers ¿Qué era José Roemers Al mirar? Bueno Era una obra de teatro Era una obra de teatro Que sea como un pesebre viviente Ah ¿Por qué te pensás Que existe el pesebre? Yo lo inventé Yo dije Hagan un pesebre Estoy harta Harta de vivir Sin pesebre Era necesario La vida Era muy necesario Como cuando inventé El amor No Bueno Lo que te mandé Fuera de broma Igual lo que conté Es real Está en los libros Esto es algo Que no lo puede negar nadie Que fue un obra de teatro Que hice yo En todos los libros En la Biblia Está en la página 6 Ah No la tengo fresca La Biblia Claro No La página 6 Y dice Todo esto Fue una obra de teatro Hecha por Sofía Ah Mirá Todo lo que nadie Lo interpreta Porque No llegan Es que no llegan A la página 6 Yo creo que dejan De leer la página No llegan Es muy larga La Biblia Muy larga Tantos versículos ¿Qué palabras? Palabra Versículos La verdad es que sí Bueno Me llegó esto El frasquito Que tiene como pastillita No te lo mandé Por Globo Aunque Globo Fue el país Pero sigue funcionando Que fue la administración Lo compró Claro Porque mira Es un bachete de agua cerca No Ay ¿Por qué? Porque no sabía Que tenía que tomar Tengo Mate Mate Feo De viejo Tiene bastante Liquidito A ver Sí Alcanza como para Unos salvitas Bueno No tomes No tomes No tomes Está helado Por ejemplo Agarra la pastillita Amor ¿Cualquiera? Sí Sí Son todas iguales Es por si perdés una Te doy de repuesto Agarra una Vártela en la boquita Vártela en la boquita Sí Pero no la tragues Ah Yo te voy a decir Cómo es Pongo, ¿eh? Apoyala Apoyala más ¿Yo qué soy tuyo? Mi madre Tragar rápido La pastilla Tomar con el mate ¿Yo qué soy tuyo? Hola, Sofí Hola, mi amor ¿Qué soy tuyo? ¿Sos la abuela de Nico? Del trol de mi nieto, sí Pero tú, ¿yo qué soy? Claro, una amiga ¿Qué somos? Amigos Amigos Muy bien Este Voy a decir algo 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 Qué bien Qué bien armado Esto Qué bárbaro Che ¿Qué me hizo? Estoy como diciendo raro Nada Nada Este Vos viste que yo tengo muchos hijos, ¿no? Sí Vos no sos uno No Pero Yo tengo muy padre Claro, padre Pero padre Este que Que te crió Cuando yo te paré Este, bueno No, quiero decir Este que te crió No, no, no Cuando yo estaba en París Ella te estaba criando a vos Porque vos habías nacido Este Yo a mis hijos No los reconozco ¿Por qué? Los tengo Porque me aburren Son muchos Los veo un rato Y después les doy un comprimido Ajá Y ellos se olvidan de quién soy Mirá Qué particular Como hombre este negro ¿Qué es? Ah, ahí está Pero no como lo que Vos recién tomaste Una pastillita Pero Esto son ¿Una pastillita? No, si las tres hay Unas mentitas De la Virgen Para Sí, para la Virgen Para que le rezen Y si soy yo estúpido Tú ya lo sabes Te olvidaste que soy tu madre No que Te olvidaste de toda la charla Te olvidaste Solo de eso Ah, sí Tenías que olvidar eso Nada más Te recuerdo de todo Barracaste De hecho Hola Sopi Como que Se te había borrado la vida Qué año, eh Qué año Qué año Qué año Qué tenés para decir ¿Cuál es tu conclusión Del año? Y yo estoy muerta Yo De Estás como en otro plano ahora Estás cansada Que yo ya estoy muerta 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 Ya estoy cremada Me tiene Andrea en la casa Ay, por Dios Mira una foto mía Este Cuando era jovenchita A ver ¿Se ve? Sí Ay, qué guay a pich Y Viste Somos idénticas El bebé es el trol de mi nieto No me digas Sí Mirá ¿Se ve el cuadro de acá? Este Más o menos Por A ver Ahí Ahí se ve Sí Sí Este lo pintó Félix Y acá Hay como una dama Sentada en la roca Sí Soy yo Me pintó a mí Soy yo Fuera de broma No me digas Qué lindo Sí Lo encontré ¿En qué año? ¿En qué año? En Mil Dos Guau Hace una terminada Prácticamente Año pasado Después de Cristo Estamos hablando ¿No? Sí Para esto era más fácil Después de Cristo Este No Lo que quería decir El año Vamos a arrancar Por este Enero Enero Calor En la Se hacía eterno Se hacía eterno ¿Te acordás Cómo le echaron bullying A esta Y salió por todos los medios Comenten gente Calor La pile Ah ¿Te acordás? Sí No, bueno Enero Fue un mes Donde comenzó el año Después Febrero Me dio igual Pero ya Febrero Claro Se empezó a hablar Del tema Se empezó a hablar Del ¿Y quién fue el primero Que tuvo coronavirus? Yo Vos fuiste El primero Que tuvo Y yo Esparciste Este Por toda la República Vamos a contar Que En Uruguay En Uruguay Yo me sentía más Lo llevaste A Uruguay Sí Se hablaba Medio del coronavirus No estoy seguro Pero todos creemos Que lo tuve De hecho Tuve que suspender Una función De la lechuga En la primera vez En mi vida Que yo suspendo Una función Porque me siento mal No me podía mover De la cama No me podía mover Aclaremos Que la lechuga Está en el puesto Número 8 De teatriz La versión Que nosotros Queríamos No la que querían Los demás Esta parte De jala Tanto Tanto Luchamos Nos volvió Loca Me volvieron Loca 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 Me echaron La concha Te juro Fue lo peor Que me pasó En la vida Me volvieron Loca En serio Fueron taladros Topadoras Todos opinaban No tenían Criterio Decían cualquier mierda Hablaban por atrás Hablaban por adelante Por el costado Por el costado Se enojaban No se enojaban No decían nada Permitían Dejaban pasar 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 Pero lo que hacían Era boicotear El humor De la obra Querían que sea Japonesa Querían que sea De Mongolia Querían que sea De cualquier país Menos lo que era Bien latinoamericana Y más de que carajo Me importa a mí Si es de Londres O es de Caracas El tema es que sea graciosa Si no es comedia La gente No va La gente Quiere reírse Un drama dura un día Una comedia Dura años Nosotros Hicimos Chicos católicos Pero Están Chicos católicos Y claro que no Boludos Claro que no Claro que no Para ser Chicos católicos Hay que tener Bolas Hay que saber Hacer las cosas Y nosotros Queríamos hacer La lechuga Sin defraudar Al público Pero ninguno De los sentidos Porque no queríamos Dejar de hacer Una obra Que tenga Tristeza Y emoción Al final Porque es una decisión Muy difícil De vida Que esta familia Toma Pero también Queríamos Que se discostillen De la risa Porque sabemos Que a la gente Le gusta Reírse Largo de acá Voy a pegar un grito Fue hermosa La obra En nuestra versión La otra Era un asco Nosotros Fue hermosa Sino que estamos De verdad En el puesto Número 8 De Teatrix Sí Y todo lo que dije Es real Lo podría decir Peor Pero no tengo ganas Te noto un poco Enojada Sofie Con el tema No Fue en el momento Que me enojé Pero mira Fue de broma Nos ha unido Mucho a nosotros Eso es verdad No hay mal Que por bien No venga Yo no No actuaba En la lechuga En realidad Debemos decir Yo estaba Pero no importa Este La producción Claro Pero a la vez No Este híbrido La gente lo entiende Que yo estaba Pero no estaba Pero bueno Se los terminó Este era lechuga Y Entró De mi nieto Se fue Al Perú Esto te lo va a contar Él mejor que yo Parece que se quedó Parado Allá No sé No sé Yo también fui En un momento dado Y me trajo Alberto Fernández En avión Poné una foto Y este Claro Pero hoy Lo que habló En ese viaje Y con el Todos y Todas Me descompone ¿Por qué no dejan De decir Todos Alguien que le dé Un bife Yo te juro Este Juana Viales Con ayer Que estaba conduciendo Su programa De Mirta Legrán Ay No paraban O ayer No El sábado Y no paraban De decirle Todos y todas Todos y todas Todos y todas Yo no sé Cómo ella No le revolió Con lo macrista No le revolió Un plato En la jeta A todos Yo te juro Que hubiera pegado Un grito Literal Hubiera roto Todo Hubiera entrado En brote En crisis Bueno La cuestión es que Alberto No porque me saca Pero vos crees Que es una cuestión Partidaria Que si sos macrista Odiás al todos Y todas Si sos Quiserista Decís todas Y todas O sea No hay Objetividad Como mucho Como mucho Si sos Antica Como mucho Podés decir Alguna vez Algo De chicos Y chicas Vengan Podés Pero todos Y todas No Esto lo podés decir Porque es ella Es Quistina O no Lo empezaron a decir Porque ya lo decía Si Bueno La cuestión es que Alberto No parás de hablar Es que devolvíme a Perú Me fui a Perú De nuevo Bueno La cuestión es que Bueno Ahí Volvimos Podemos decir El tren Miento y yo Este del Perú Y comenzamos La cuarentena Y bueno Nosotros nunca dejamos De generar contenidos Viste Este que no No nos afectó En lo más mínimo Para mí fue un año Maravilloso La verdad Cumplí 91 años El 25 de junio Hice todo lo que quise Cumplí mis deseos En realidad Mira Hicimos Esto era lechuga Hasta el principio del año Pero luego Triunfó En Teatrix ¿Cómo triunfó También chicos católicos ¿Cómo triunfaste vos Con salvajes Tramades que los parió También bárbaramente ¿Cómo triunfó Después ruidos molestos ¿Cómo triunfó Después el plan Rodolfo Un triunfo Tras otro Fue que año hermoso Y encima llegó Floricienta A la televisión Y encima A la televisión Yo ahí cobro Por este La autoría Claro Claro El trol de mi nieto Cobra por actriz Y yo por autoría Si tuvieses que decir algo Porque el año fue raro Fue raro Pero la verdad Es que la sacamos Bastante barata La sacamos barata Yo sé que fue Hablando en serio Porque la gente Nunca me ve Hablando en serio Porque yo también Estoy aquí No, estoy acá Para alegrarles un poquito La vida Y cuento anécdotas Algunos inventos Cuando no sé qué Si invento cosas No me gusta Lo hago más entretenido Nunca van a saber Que es verdad Que es mentira Pero sí Fue un año muy duro Mucha gente Lamentablemente Ha fallecido Hablando en serio Besito para Nettie Que va a estar siempre Cuidándonos desde el cielo Y bueno Nuestro ángel guardián Acá En Por Siempre Sofi En Nuestro ángel Claro Por siempre Nettie Que acá tenemos La foto de ella Besito De amor Nettie Y la verdad Es que sí Fue un año Muy raro Porque mucha gente No pudo ver A sus seres queridos Este Y hay como una Te damos ya abajo De todo esto Que no se termina De entender Si esto es real No es real ¿Qué es? ¿Quién lo creó? ¿Quién no lo creó? ¿Cuál es la cura? ¿Cuál no es la cura? ¿Qué país está obrando bien? ¿Qué país no? ¿Por qué hay efecto dominó? ¿Lo que pasa allá? ¿Pasa acá? ¿Qué sé yo? Que empezamos antes Que empezamos después Que la cuarentena más larga Más corta Que vuelven para atrás No se entiende nada Este es un El mundo se volvió loco Realmente Realmente Yo nunca En mis años En los 91 años Nunca he vivido una cosa así Nunca Y pero si Tienes razón Lo sacamos barata Y hemos podido Trabajar Tener nuestros ingresos Estar En casa Bien Y Darnos gusto Sí No nos faltó Techo No nos faltó comida Nada Nada Hicimos Hicimos mucho también Nos ocupamos Pero nos ocupamos Durante la vida Sí Siempre No ahora Siempre Siempre fuimos Precadidos Porque el hecho De que tengamos La lechuga grabada El hecho De que tengamos Chicos católicos Son cosas Que hacen Que uno Obró a tiempo No deje Para mañana Lo que puede Tracer hoy El perro Se está Quejando Quiere decir algo No Ya dijo Lo que quiso decir Ahora se inhibió Por la cámara Bueno Básicamente Este Les deseo Mucho Bienestar Qué es lo que falta En este mundo Tan loco Bueno Y nos vemos El año que viene Claro que sí Así será Ay Qué placer Mis amores Ay Lo que fue Hablar De este año Maravilloso Interesante Para aprender En estos tiempos Se aprende mucho Y nos encantó Compartirlo Con todos ustedes Gracias por haber Llegado al final Los queremos Los queremos Suscríbanse Activen la campanita Comenten Síganos En nuestras redes Sociales Es que la vida Es una sola Bueno Sofí Te dejo Che Me hizo bien La pastillita Que me diste Muchas gracias Sí Te hizo bien Sí Gracias No te acordás De nada Que soy yo Tuyo Una amiga De la vida Claro Una socia Del canal No veas los videos Anteriores No No me gusta verme Acá no No te veas nunca No hay que no creas Si te hablan De que tu madre No es tu madre Esas cosas Que la gente inventa No Tengo unos gases No te veas nunca No te veas nunca No te veas nunca No te veas nunca